Ministerios Fuente de Vida Internacional Presenta su programa Este es tu día Con los pastores Felipe y Sandra Díaz Te invitamos a que nos acompañes Bienvenidos Delante de Dios el pecado no puede existir Si no viene juicio a la vida de la persona que pecó El pecado nos aleja de Dios El pecado nos aparta de su santidad El pecado nos aparta de su bendición Israel había pecado Y Dios se había molestado tremendamente Y le dice a Moisés Moisés Desciende Descend now Lea el versículo 7 Se ha corrompido Pronto dice la Biblia Se han apartado del camino que yo les mandé Miren lo que dice el versículo 9 Yo he visto A este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz Y le dice a Dios Ahora pues déjame Que se encienda mi ira En ellos Y los consuma Y de ti Yo haré una gran nación Moisés empieza a interceder Dios hermanos estaba indignado God brethren He was upset Y en el versículo 33 Y en el versículo 33 Y en el versículo 33 En el capítulo 33 Perdón Chapter 33 Pardon El Señor hermanos Le da una noticia Terrible Y la noticia Era Le dice Dios a Moisés Ahora Moisés vete God told Moses He said Moses go Lleva ese pueblo A la tierra de Canaan Lleva A la tierra que yo le prometí A Abraham A Isaac Y a Jacob Pero le dice Yo enviaré delante de ti Al ángel Y echaré fuera Al cananeo Y al amorreo Al eteo Al fereceo Al ebeo Y al jebuceo A la tierra que fluye Leche y miel Pero la mala noticia era Yo no subiré En medio de ustedes Yo no voy a ir En medio de ustedes Porque eres un pueblo duro Porque eres un pueblo rebelde Porque eres un pueblo Que no te arrepiente Porque eres un pueblo Que continuamente Me estás provocando Porque eres un pueblo Que continuamente Me estás provocando Israel yo no subiré En medio de ustedes Era una mala noticia Era una noticia dolorosa Hermanos porque Si Dios no va con nosotros No tiene sentido Nada de lo que nosotros Hagamos Yo estoy seguro Que muchos de ustedes Sino que todos Ustedes no me quieren Escuchar a mí Ustedes quieren Escuchar a Dios Pero si Dios no estuviera aquí Ustedes tampoco Estuvieran aquí Porque donde está Dios Ahí hay bendición Donde está Dios Ahí hay vida Donde está Dios Ahí hay sobreabundancia Donde está Dios Ahí hay prosperidad En otras palabras Dios les dice Mi ángel Los llevará a la tierra prometida Les entregaré la promesa Pero yo no iré Delante de ustedes Lo que Dios Le estaba diciendo Les entregaré La bendición Pero yo No estaré allí ¿Sabes qué significa eso? Significa que Dios Te dé una casa Y tú no la puedes disfrutar Porque te la pasas Trabajando Significa que Dios Te dé una familia Pero tú no la puedes disfrutar Sino que el diablo Te está destruyendo Tu familia Significa que ganes Mucho y mucho dinero Pero nunca Lo puedes disfrutar Porque siempre estás enfermo Lo disfrutan los extraños Tener la bendición Sin tener a Dios Mis hermanos No eso Eso no es Un buen trato Yo conozco gente Aquí en este ministerio Que Dios les ha dado negocios Y desde el momento Que Dios les dio el negocio Hermanos Se salieron de la iglesia Dejaron liderazgo Dejaron todo Porque alguien Tiene que atender el negocio Conozco gente Hermanos Que Dios les dio una casa Pero dejaron de venir A la iglesia Porque tienen que trabajar más Porque la casa Necesita remodelación Tener la bendición Sin tener a Dios De todos modos Todo terminará En fracaso ¿De qué sirve Que compremos Este auditorio? Si Dios no está En medio de nosotros ¿Cómo vamos a llenar Esta casa? Israel sabía Que Dios tenía El poder De meterlos A la tierra prometida Pero también sabía Que después que entraran Si Dios no seguía Con ellos Ellos iban a perder La bendición Y eso es lo que ha pasado Con mucha gente Dios les ha dado Carros Le ha dado Casas Le ha dado Familias Le ha dado Finanzas Le ha dado Ministerios Pero amaron Más las cosas Que a Dios No se puede Amar Más las cosas Más la bendición Que a Dios Quiero decirle algo Si nosotros Amamos más Las cosas Que a Dios Un día Las cosas Se pueden Terminar Un día La gente Te puede Dejar Pero si amamos A Dios Pero si Dios Es el primer Lugar en tu vida Aunque las cosas Se acaben Aunque la gente Se vaya Dios Devolverá Las cosas Que se perdieron Y la gente Que se fue Dios volverá A llenar La casa Pero Dios Debe de ocupar El primer Lugar En nuestra vida La iglesia Se ha corrompido La iglesia Hoy en día Camina al revés Familias Matrimonios Families Marriages De que sirve Tener hijos Tener casa Pero no hay paz En tu casa De que sirve Tener un negocio Si ese negocio Desde que vino Te apartó De Dios De que sirve Tener la bendición Si Dios No está ahí Eso significaba Por eso Israel Dije que ellos No quisieron Aceptar esa propuesta Y el versículo 4 Dice Oyendo el pueblo Esta mala noticia Hermanos La nación Hizo tres cosas Cuando ellos Escucharon la mala noticia Ellos hicieron Tres cosas Y que yo creo Que hoy Frente a esta palabra Todos los que estamos Aquí Tenemos que hacerla Tenemos que hacer esto Porque yo veo Gente que cada día Va a la quiebra Veo familias Que cada día Fracasan Veo familias Que cada día Dios está más lejos De ellos Hermanos Las tragedias Que se viven En los hogares Las tragedias Que vienen Y está pasando En Estados Unidos Esa ausencia Del Dios Verdadero La ausencia Que se vive En las iglesias Las iglesias La ausencia De Dios Es muy palpable Dios ya no es tan importante En las iglesias Por eso es que vivimos Tiempo De sequedad Tiempo de pobreza Tiempo de amargura Tiempo de soledad Tiempo de soledad De nada sirve Tener todas las cosas Si no tienes A Dios No tienes nada Cuando el pueblo Escucha esta mala Noticia Lo primero que hacen Es que ellos Se visten de luto Hermanos Dice la escritura Se vistieron De luto Sabe que significa El luto El luto En la Biblia Significa arrepentimiento Ellos estaban Arrepentidos Porque Dios Estaba molesto Y yo quiero decirle Dios está molesto Con muchos hogares Está molesto Con muchos Que llamándose Cristianos Viven Como se les antoja La vida cristiana Hermanos Han hecho de Dios Algo Algo pasajero Y algo Que está lejano Y que Dios No se fija Hermanos Arrepentimiento Repentance Eso es lo que Dios Espera de todo aquel Pueblo que está viviendo Tiempo de sequedad De miseria De pobreza Tiempo de soledad Tiempo de soledad Hermanos Cuando Dios Dejaba a Israel Era porque Israel Había pecado Quiero decirle Que los desiertos Son buenos Los desiertos Son buenos Pero cuando un desierto Pasa más del tiempo Indicado Entonces Hay algo Que está mal Y se tiene Que componer Hay un pecado Que se cometió Y no se ha Arreglado Nadie Se ha arrepentido Por ese pecado Dios no te deja Sino más Si Dios te deja Es porque hay un pecado Porque hay algo Que estás cometiendo Haciendo Y no te has Arrepentido El dinero No ajusta Eso era lo que Dios Le estaba diciendo a Israel Vas a tener Trabajo Pero nunca vas A poder ahorrar Vas a tener dinero Pero no lo vas A poder disfrutar Vas a tener una familia Pero no vas A poder gozar De ellos Eso es lo que Dios Le estaba diciendo Vas a tener La bendición Pero no la vas A poder disfrutar Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios En nuestras casas Necesitamos a Dios En nuestros ministerios Necesitamos a Dios En nuestros ministerios Que Dios vuelva A tomar el lugar Que le corresponde En su casa Pero la gente Camina Erguida Diciendo Si yo peco Y no me sucede Nada Lo primero que pasa En la vida De una persona Que tiene que arreglar Cosas en su vida Porque hay pecados Que ha consentido Es la pobreza Eso es lo primero Que empieza a notarse No justa para nada Tenía Pero se acabó Se perdió No sé dónde está Empieza a ver pobreza Cuando Dios está Cuando Dios no está Los demonios Empiezan a tomar El control De esas casas Y empiezan Hermanos A ver pleitos Estoy seguro Que hay gente Hogares en esta tarde Que antes de venirse A la iglesia Se pelearon Estoy seguro Que algunos Entraron peleados Dentro de la iglesia Pero eso no es extraño Eso es ya normal Para ellos Hermanos Eso no quiere Dios Para ti Dios quiere paz Dios quiere felicidad Dios quiere armonía Dios quiere bendición Que nuestros hijos Crean Cambiendo Un ejemplo Con nosotros Como matrimonios Que ejemplo Y que vida Es pasar peleándose Todo el tiempo No crees Que es momento De detenernos Ir meditar Y preguntar ¿A dónde me perdí? No crees Que es hora De parar Y meditar ¿Dónde me perdí? Si ya llevas tiempo Que las cosas No te están saliendo bien Pregúntate ¿Qué estás haciendo mal? Si hay algún momento Que has notado Que las cosas No están saliendo Bueno Se supone Que los cristianos Deberíamos De ser La gente Más feliz Y yo cuando hablo De pobreza No me refiero Solo a lo económico Yo creo que No hay pobreza Más grande Que ir a un buen Restaurante Y no poderse Saborear esa comida Porque estás molesto No hay pobreza Más grande Que andar En un carro Nuevo Y no tener Ningún amigo No hay pobreza Más grande Que tener mucho dinero En el banco Y no tener Con quien Compartirlo Eso es pobreza También No solamente Cuando te sientas Y abres el refrigerador Y no hay nada Que poner a la mesa También eso es pobreza Cuando no hay Para el bill Cuando no hay Para la renta Cuando no hay Para comprarle Lo necesario A nuestros hijos Amados Estamos en un país Próspero Estamos en un país De oportunidades Pero la bendición No se mira Muchos de nosotros Vivimos peor Que como vivíamos Antes En nuestros propios Países Hermanos Necesitamos a Dios Brethren We need God La iglesia Aquí en Estados Unidos Necesitamos A Dios Necesitamos A Dios Necesitamos A Dios Los servicios No pueden agacharse Hay prepotencia El pecado El pecado Alguien Tiene que arrepentirse Alguien tiene que arrepentirse Tú no tienes dolor Por maltratar a tus hijos Cuántos hijos Cuánto tiempo hace Que tú ya no te humilla Delante de Dios Ni sientes dolor Por tratar mal A tus padres 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 Le has pedido Perdón A tus hijos Hijos Han pedido Perdón A sus padres Esposas Cuánto tiempo Hace Que no te humilla Delante de Dios Y te sientes mal Por haber Tratado mal A tu esposo Arrepentimiento No solamente Decir Ay me duele No Arrepentimiento Es un cambio De dirección ¿Cuánta gente Se arrepiente Todos los días Y nunca cambia Cuando estamos Arrepentidos Hermanos Automáticamente Tiene que haber Un cambio De dirección Y mire lo que Dice la Biblia Y oyendo El pueblo Esta mala noticia Se vistieron Del luto Y ninguno Se puso Más sus atavíos Porque Jehová Había dicho A Moisés Dí a los hijos De Israel Vosotros sois Pueblo De dura serviz En un momento Subiré En medio De ti Te consumiré Le dice Dios Lo segundo Que hizo Israel Fue Quitarse Sus atavíos Quitarse Sus atavíos Para que Yo sepa Lo que Te he De hacer Me puedo Imaginar Aquella nación Dentro De sus tiendas Se habían Quitado Sus aretes Sus arcillos Los arcillos También Representaban Aquellos Ídolos Que ellos Venían Cargando Aquellos Amuletos Lechicería Dios Estaba Diciendo Limpien Sus casas Para ver Que es Lo que Yo Tengo Que hacer Para que Yo sepa Lo que He De hacer Quiten Todo Eso Arránquense Todo Eso Que Traen Puesto Para Que Yo Sepa Lo que He De hacer Imagínense Aquel Pueblo Dentro De sus Tiendas Quitate Ese Anillo Quitate Esos Aretes Quitate Esas Cosas Que Traes Estaban Allí En Silencio Que Va Decir Dios Será Que Va Destruir Nos Ellos Ya Sabían Lo que Dios Era Capaz De Hacer Días Antes Habían Muerto Tres Mil Israelitas Como Consecuencia De La Adoración De Esos Ídolos Hermanos Los Atavíos Eran Símbolos De Apostasía Y Quitárselos Era Una Señal De Vergüenza Es Sentir Estamos Avergonzados Por Este Pecado Que Cometimos Gente No Se Humilla Hoy La Gente Peca Y Se Sube A Los Altares Hermanos Aparentando Una Vida Santa La Gente Peca Hoy Y No Son Quienes Hermanos Decirle A Su Líder Perdóneme Pero Yo No Puedo Tocar Un Liderazgo Porque He Pecado Gente Adulterio Gente En Fornicación Gente En Chismes Gente En Pleito Gente Ladrona Gente Irresponsable Tocando los Lugares Santos Quiero Decirte Algo Si a mi Como pastor Me Indigna Quiero Decirte Que Dios Tampoco Pasará Por alto Tu actitud Tampoco Lo Pasará Por alto Hay que Sentir Vergüenza Cuando Nosotros Hemos Pecado Sentamos Vergüenza Humillémonos Entremos Por esas Puertas Y Caigamos De Rodilla Señor Te He Fallado Pero Hoy se Han Perdido Los Valores Hoy Nuestra Sociedad Afama La Gente Que Tiene Talentos Si Sabe Cantar Aunque Sea Deshonesto Si Sabe Hacer Algo No Importa Que Se Adultero Lo Necesitamos Quiero Decirte Que El Reino De Dios No Los Necesita Por eso Dice La Biblia Lo Vil Del Mundo Escogí Yo Lo Vil Del Mundo Escogí Yo No Le Quitemos El Valor A Dios Dios Sigue Teniendo El Mismo Valor Ya Volvemos Con Este Es Tu Día Te Te Invitamos A Las Noches De Clamor En Ministerios Fuente De Vida Internacional Los Días Lunes Martes Y Jueves A Las 9 De La Noche Ven Y Oremos Juntos Para Mayor Información Llámanos Al 720 941 8433 Bendiciones Pueblo De Dios Del Estado De Colorado Les Saluda El Apóstol Felipe Díaz Para Invitarte A Buscar Nuestro Periódico Fuente De Vida Un Periódico Donde Encontrarás Noticias Testimonio Zona Infantil Y Mucho Más Búscalo En Tu Tienda Favorita O Llámanos Al 720 941 8433 Dios Te Bendiga Continuamos Con Este El Estudia Volte A ver El Que Está Al Lado Su Y Dígale Dios Sigue Teniendo El Mismo Valor A 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 Blind God Que Ya No Le Interesan Esas Cosas Pero Yo Encuentro En La Biblia Que El Dios De Ayer Es El Mismo De Hoy Es El Mismo Y Él No Cambia Sigue Siendo El Mismo Una Persona Se Acercó Y Me Dijo Pastor Es Mejor Pedir Perdón Y Haberle Pedido Permiso Y Me Indignó Su Actitud Le Toqué La Espalda Y Le Dije Lo Perdono Pero Me Fui Triste Porque Es Más Fácil Pedir Perdón Quedar Mal Y Después Pedir Perdón Estamos Viviendo En Un Mundo Descontrolado Estamos Viviendo En Un Mundo Sin Valores Hoy No Se Respetan A Los Ministros Hoy No Se Respetan A Los Padres Hoy No Se Respetan A Los Hijos Hoy No Se Respetan A Los Presidentes De Las Naciones Estamos Viviendo Un Mundo Sin Valores Y Aún Así Queremos Bendición Quiero Decirte Algo Tenemos Que Sentir Vergüenza Tenemos Que Humillar Nuestro Rostro Si No Lo Quieres No Lo Haga Delante Del Hombre Hazlo Delante De Dios Porque El Que Es Capaz De Estar Delante De Dios Humillado Estará Con La Cabeza En Alto Delante De Los Hombres Porque Imagínense Se Quitaron Sus Atavillos Se Metieron A Su Tienda Imagínense Lo Que Ellos Platicaban Allá Adentro Imagínense Lo Que Decían Déjeme Pensar Un Poquito Déjeme Imaginar Un Poquito Mira Quitaste Sus Atavillos Eso Fue Lo Que Dijo Dios Que Hiciéramos Mira Quitaste Esa Cadena Del Pie Yo No Sé Qué Va De Dicen Dios Y Se Le Le Preguntaba A La Esposa Mi Amor Que Irá A Dicen Dios Es Que Si Verdaderamente La Regamos Cometimos Un Grave Pecado Qué Va Decir Dios Le Digo Algo Iglesia Ellos Allá Adentro Estaban Esperando Que Cayera Fuego Del Cielo Y Los Consumiera Ellos Allá Fuera Ellos Allá Adentro Estaban Esperando Que Dios Proclamara Un Juicio Sobre Ellos Estaban Avergonzados No Podían Levantar La Cabeza Adelante De Ese Dios Santo Se Sentían Avergonzados Porque Habían Cometido Un Grave Pecado Y Sabe Que Hizo Moisés Cuando Moisés Mira El Juicio De Dios Porque Dios Se Hizo Silencio Moisés Hizo Algo Inteligente Hermano Eso es lo que Debemos Hacer Nosotros Como Ministros Levante La mano A los Que Son Sacerdotes De Sus Casas Si En Su Casa Hay Algo Que No Se Está Mirando Bien Y Usted Identifica Que Es Un Juicio Tenemos Que Llamar A Nuestra Familia Alguien Cometió Un Pecado Alguien Falló Estamos Haciendo Algo Equivocado Entonces Sabe Tenemos Que Llamar Al Pueblo Eso Fue Lo Que Hizo Moisés Moisés Dijo Dios Está Irado Y Hermano Moisés Viene Y Construye Una Tienda Un Tabernáculo Fuera Del Campamento Fue Lo Tercero Que Hizo Moisés Capítulo 33 Versículo 7 Dice Y Moisés Tomó El Tabernáculo Y déjeme Explicarle El Tabernáculo Que habla Aquí En el Versículo 7 No es El Tabernáculo De Moisés El Que Estaban Construyéndose Que Dios Dios La Orden Que Se Construyera Ese Tabernáculo Era Una Tienda Era Una Tienda Dentro Del Campamento Pero Como Dios Estaba Ir Con El Pueblo Dios No Se Iba A Manifestar Allí En La Casa A Mi Me Tiene Que Preocupar Si No Se Manifiesta Dios En Mi Casa Alguien Tiene Que Preocuparse Porque Sin Dios No Se Manifiesta Va Haber Frustración Va Haber 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 Se Quedad Haber 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 Moisés Hizo Algo Inteligente Porque Dios Hizo Silencio Y ¿Sabe Usted Lo Que Significa Que Dios Haga Silencio Que Dios Ya No Le Hable A Usted A Través Ni De Sueños Ni De Profetas Que Dios Ya No Le Hable A Usted A Través De De La Palabra Sabe Usted Lo Que Significa Hermanos Eso Significa Muerte Cuando Saúl Dios No Le Habló Cuando Dios Ya No Le Habló Ni Por Ur Ni Por Tumín Cuando Dios Ya No Le Habló Ni Por Profeta Ni Por Sueños Hermanos Él Se Fue Y Consultó A Una Pitonisa Y Dios Ya No Responde Entonces Resultan Los Sueños De Sospechas Hermano Pues Yo Sospecho Hermano Entonces Yo Creo Que Hagamos Esto Así Así Está Dirigiendo La Iglesia Hoy En Día Ah El Hermano A Que Le Funciona Esto Entonces Hagámoslo Nosotros Pero Dios Tiene Una Visión Para Ti Dios Tiene Una Palabra Para Ti Dios Tiene Una Palabra Direccional Para Cada Familia Y Yo Sé Que En Esta Tarde Alguien Está Escuchando La Voz De Dios Porque Dios Está En Medio De Este Campamento Cuando Moisés Empezó A Notar Que Dios Hizo Silencio Y Solo El Murmurar Del Pueblo Dentro De Sus Tiendas Que Vamos A Hacer Que Va Pasar Iremos A Morir Que Va Suceder Hermanos Ese Temor Ya No Hay En Muchas Familias Porque Se Han Apartado De Dios A Mi Me Preocupa Cuando Yo Veo Que Algo No Está Funcionando Caigo De Rodillas Y Le Ruego A Dios Haz Algo Tenemos Que Hacer Lo Que Vuelve A Nuestra Casa Moisés Construye Un Tabernáculo Y Dice La Escritura Lo Levantó Lejos Fuera Del Campamento Porque Si Si La Tienda Esta Quedaba Allí Dentro El Campamento Dios No Se Iba A Manifestar Por eso El Campamento Tuvo Que Haber Sido Sacado Y Cuando El Campamento Es Sacado Dice La Biblia Y Cualquiera Que Buscaba Jehová Salía Al Tabernáculo De Reunión Que Estaba Fuera Del Campamento Cualquiera Que Buscaba Jehová Hermanos El Tabernáculo Representa Ese Aposento Ese Lugar Donde Solamente Estás Tú Y Dios Yo Creo Que Las Iglesias Tenemos Que Abrir Las Puertas Para Oración Todos Los Días Y Que La Gente Que Venga Buscar A Dios Pero Algo Más Sencillo Haz Un Lugar Dentro De Tu Casa Haz Un Aposento Santifica Ese Lugar Para Dios Puede Ser Un Closet Puede Ser Una Recámara Puede Ser Lo Que Sea Un Rincón De Tu Patio Pero Santifica Un Lugar Dentro De Tu Casa Para Que Tu Ores Todos Los Días Con Dios Hay Hogares Que Han Sacado Los Hombres Que Han Sacado A Los Hombres Pasan La Televisión Encendida 24 Hora Del Día Viendo Novelas Viendo Películas Viendo Caricaturas Escuchando Música Pero No Hay Tiempo Para Buscar A Dios En Las Casas Hermano Sabe Que Empezó A Ver En Ese Tiempo El Pueblo Esperaba Un Juicio Entonces Lo Que Empezó A Ver Fue Un Tiempo De Búsqueda El Pueblo Empezó A Buscar A Dios A Mí Me Gusta La Misericordia De Dios A Mí Me Gusta Ver Que El Juicio Que Había Sido Decretado El Juicio Hermanos El Dios Podía Haber Cambiado Cuando Mira Un Corazón Que Le Busca El Pueblo Empezó A Buscar A Dios Para Que Dios Desistiera De Lo Que Había Anunciado No Iré Con Ustedes No Iré Y Sucedía Que Cuando Salía Moisés Al Tabernáculo Todo El Pueblo Se Levantaba Cuánto Se Levantaba Cuántos Se Levantan De Tu Casa Para Orar Nadie No One O Si Se Levanta El Muchacho No Se Levanta Los Otros O Si Se Levanta El Esposo La Esposa No Se Levanta O If The Huffman Gets Up The Wife Doesn't Pero Pero In That Time But During That Time Ellos Fueron Inteligentes Ellos Dijeron Hay Un Juicio Que Va Venir Pero Dios Si Quieres Extiende Tu Misericordia Te Vamos A Buscar Y Dice Que Sucedía Que Cuando Salía Moisés Al Tabernáculo Yo Creo Que A Media Madrugada Escuchaban Que Moisés Empezaba A Alistarse Yo No Se Si Corrían La Voz En Todo El Campamento Déjeme Decirle Algo Que No Eran 500 Personas Déjeme Decirle Que Era Arriba Contando Mujeres Niños Era Cerca De Tres Millones De Personas 600 Mil De A Pie Sin Contar Niños Sin Contar Mujeres Hermanos Era Una Multitud De Gente Y Toda Esa Gente No Había Una Radio Que Les Anunciara Levántense Porque Vamos A Ir A Orar No Todo Mundo Se Levantaba Todo Mundo Se Despertaba Y Se Ponía A La Puerta De La Tienda Dice La Escritura No All Of Them They Would Stand At The Door Tent Y Sucedía Que Cuando Moisés Salía Al Tabernáculo Todo Todo Pueblo Se Levantaba Y Cada Cual Estaba En Pía La Puerta De Su Tienda Y Miraban En Pos De Moisés Hasta Que Él Entraba En El Tabernáculo Imagínense Ellos Salían De Sus Tiendas Y Se Ponían Con Reverencia Y Empezaban A Mirar Aquel Hombre De Dios Caminar Rumbo A La Tienda Y Sabe Que Iba A Ser Moisés A La Tienda Mire Lo Que Dice La Escritura Moisés Yo creo Que Todos Los Días Iba Y Le Decía Señor Jehová Versículo 12 Mira Tú Me Dices A Mí Saca Este Pueblo Y Tú No Me Has Declarado A Quien En Villar Conmigo Sin Embargo Tú Dices Yo Te He Conocido Por Tu Nombre Y Has También Hallado Gracia En Mis Ojos Moisés Estaba Dentro De La Tienda Hermanos Dices De La Biblia Que Cuando Moisés Entraba A La Tienda La Columna De Nube Bajaba Y En La Columna Venía Dios El Espíritu Santo Tocaba A Moisés Y Hablaba Con Moisés Pero Moisés Intercedía Y Moisés Decía Señor Ten misericordia De esta nación Que te falló Perdónanos Señor Perdónanos Le digo Algo Dice La Escritura Que El Pueblo Estaba Parado Stood A La Puerta De Su Tienda Versículo 9 Cuando Moisés Entraba En El Tabernáculo La Columna De Nube Descendía Y Se Ponía La Puerta Del Tabernáculo Y Jehová Hablaba Hablaba Con Moisés Y Cuando El Pueblo Miraba La Columna De Nube Que Estaba La Puerta Del Tabernáculo Diga Conmigo Se Levantaba Cada Uno A La Puerta De Su Tienda Y Que Dice La Biblia Y Adoraba Pregunto Hay Adoración En Tu Casa Hay Clamor En Tu Casa Hay Alguien Que Esté Gimiendo En Tu Casa Hay Alguien Que Esté Atrayendo La Presencia De Dios A Tu Casa Escúchenme Barones Tenemos Que Pedirle Perdón A Dios Por Los Pecados Ministros Tenemos Que Orar Y Atraer La Presencia De Dios A Nuestras Casas Había Un Juicio Dios Había Dicho No Voy A Ir Con Ustedes Pero Este Pueblo Insistió Insistió Hoy Insistió Mañana Insistió Pasado Ellos No Querían La Bendición Si Él No Iba A Ir Con Ellos Le Digo Algo La Iglesia Tiene Que Persistir En Oración Tenemos Que Orar Más Tenemos Que Orar Más Tenemos Que Clamar Más Tenemos Que Pedir Más Que Venga La Misericordia De Dios Que El Juicio De Dios Se Detenga Y Sabe Que Dice La Escritura Como Resultado De Esa Búsqueda La Actitud Que Tuvo La Nación Una Actitud De Arrepentimiento De Humillación Y De Búsqueda Por Su Presencia Sabe Cual Fue El Resultado Dos Resultados Tremendos En El Versículo Catorce Dios Le Dice Mi Presencia Moisés Mi Presencia Moisés Irá Otra Vez Con Ustedes Moisés No Lo Voy A Dejar Solo Yo Voy A Caminar Con Ustedes Yo Lo Voy A Introducir A La Tierra De La Bendición Yo Voy Pelear Contra Sus Enemigos Nadie Le Va Poder Hacer Frente Porque Delante De Ustedes Va Jehová De Los Ejércitos Moisés Dice Señor Estamos Determinados Que Si Tu Presencia No Va Con Nosotros No Nos Saquen De Aquí Preferimos Morir Todos En Este Desierto Que Entrar A Una Tierra Sin Tu Presencia Alguien En Esta Tarde Tiene Que Recapacitar Alguien En Esta Tarde Tiene Que Clamar A Dios Porque Dios Ha Determinado Juicio Sobre Ti Dios Ha Dicho No Iré Más Con Ustedes Ustedes No Me Quieren En Su Casa Ustedes No Me Quieren A Mi Ustedes Quieren La Bendición Pero No Me Quieren A Mi No Iré Delante De Ustedes Pero Si Dios Ha Dicho Eso Y Alguien En Esta Tarde Escucha La Voz De Dios Y Te Mira En Arrepentimiento En Humillación Y Una Búsqueda Persistente Por Su Presencia El Resultado Será El Mismo Fuente De Vida Yo Iré Con Ustedes Hay Gente Que Me Pregunta Pastor Como Le Hace Con Todo Lo Que Están Haciendo Le Digo Algo Yo No Lo Hago Para Uno Más Grande Que Nosotros Que Es Jehová De Los Ejércitos Y Yo Le Quiero Dar Gracias A Mi Dios Porque Sin Ti Mi Dios No Podríamos Hacer Todo Lo Que Hacemos En Este Lugar Alguien Me Dijo En Una Ocasión La Iglesia Teníamos Un Local Muy Chiquito Y Eran Los Que Daban Más Diezmo Eran Tres Familias Pagábamos Mil Dólares De Renta Y Esa Familia Me Dijo Queremos Que Los Servicios Duren Una Hora Y Media Nos Nos Salimos Muy Cansados De Nuestros Trabajos Y Me Dijo Sabe Que Si usted No Hace Eso Pastor Nos Vamos De Su Iglesia Y Le Dije Perdón Me Pero Yo No Puedo Hacer Lo Que Ustedes Dicen Y Me Dijeron Pues Hoy Fue El Último Servicio Que Venimos A Ver Cómo Le Hace Para Pagar Su Local Le Dije Algo Y No Se Me Olvida A Mí Quien Me Llamó Se Llama Dios Él Me Llamó Y Él Me Dijo Yo Era Un Plomero En Esta Ciudad Y Él Me Sacó De Ahí Y Me Dijo Te Levantaré Como Un Espejo En Esta Ciudad Hermanos Amados Le Digo Algo Han Pasado 14 Años Y Esta Iglesia Ahora Ya No Pagamos Mil Dólares Los Gastos De Este Ministerio Son 33 Mil Dólares O Más Mensualmente Y Dios No Nos Ha Fallado Ministerios Fuente De Vida Internacional Presentó Su Programa Este Es Tu Día Con Los Pastores Felipe Y Sandra Díaz Visite Nuestra Página Web www.fuentedevidai.org O Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Fuentedevidai Arroba Hotmail Punto Com O Comunícate A nuestro Número Telefónico 720 941 843 1141 843 843 843 844 Gracias.